¡Roo! 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 ¡No! ¡Rodrigo el Carajo! ¡Claro Tota! ¿A dónde está la gente del 13, papá? ¡Uy! ¡Con todo, eh! ¡A ver los palitas! ¡Vamos! ¡Con las manos en alto! ¡Cómo lo baila Laurita! ¡Claro Tota! ¡Estoy grabado en medio! Rodrigo 2000 Escombros revienta Eso ¡Qué presentación! ¿Qué te parece? Vámonos, bala popular Hierro, bala, nunca muere, papá Dice Ya llegó la música que mueve Es sangre de mi Córdoba que te mueve Eso Ya llegó la música que mueve Somos las hierbas malas que nunca mueren Ya llegó la música que mueve Somos las hierbas malas que nunca mueren Ya llegó la música que mueve Somos las hierbas malas que nunca mueren ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Guanteteando! ¡Eso! ¡Guanteteando! ¡Qué bonito! ¡Vamos! ¡Porque! ¡Para el jurado! ¡Ok! ¡Bueno! ¡Arriba! ¡Eso! ¡La enterdota! ¡Un sueño! ¡Vamos nomás! ¡No puedo creerla toda Santilla presentando a Rodrigo! Me dices que soy aburrido, que estoy encerrado en mi dolor. Me dices lo que me ha ocurrido, que no le guarde tanto rencor. Me dices que la culpa no tengo, que algo nuevo en tu vida soy. Yo sé que tengo tus besos, pero a ella olvidarla no. Y dices... ¿Cómo olvidarla? Si ella ha sido mi mejor canción. ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Me ha dejado huelas en mi corazón. ¿Qué? ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella ha sido mi primer canción. ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella fue lo mejor del amor. ¿Qué? ¡El creador! ¡El creador! ¡Chini Churri Tota! ¡Te quedó! ¡Listo! ¡Qué! ¡Qué ingenio! Ahí lo recuerdo. Ahí lo recuerdo. Y el oscuro va bailando por detrás. Para el avi, la bomba tucubana. ¡Vámonos más! ¡Eso! Me dices que soy aburrido, estoy encerrado en mi dolor. Me dices lo que me ha ocurrido, que no le guarde tanto rencor. Me dices que la culpa no tengo, que algo nuevo en tu vida soy. Yo sé que tengo tus besos, pero a ella olvidarla no. Y dice... ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella ha sido mi mejor canción. ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ha dejado huellas en mi corazón. ¿Qué? ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ustedes son lo mejor del amor. ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Mirá el video. Si ella fue lo mejor del amor. Esta parte me encanta. ¡Para las chicas de la ventana! ¡Bueno! ¡Eso! ¡Peteando! ¡Vámonos más! Y el pantalón sigue intacto, ¿eh? Sí, sin problemas. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡A ver! ¡Ah, bueno! ¡Oh! ¡Vámonos más! ¡Qué job! ¡Vámonos! ¡Qué! ¡Arriba el medio! ¡Fuerte que ando! ¡Fuerte que ando! ¡Fuerte que ando! ¡Vámonos! ¡Qué sorpresa! Mira. Y dice... ¡Una vez más! ¿Qué? ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella ha sido mi mejor canción. ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ha dejado huellas en mi corazón. ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ustedes son lo mejor del amor. ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? ¡No, no, 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 no! ¡No lo olvido, no! ¡No lo olvido, no! ¡Bueno! ¡Bravo! ¡Fuerte el aplauso! ¡Bravo! ¡Que arranque! Para Rodrigo... ¡Qué genialidad! ¡Qué fuerte el aplauso para la Tota Santilla! ¡El mismísimo en persona! ¡Míralo! ¡Gracias! ¡Qué sorpresa! Creo... Perdón. No sé si alguien me va a contradecir lo que voy a decir. A ver... Es la mejor presentación de la historia. Claro. Esa que le hiciste a Rodrigo. ¡Gracias! Con el ro, ro, ro... ¡Rodrigo, carajo! ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Ro, ro, 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 ro! ¡Rodrigo, carajo! ¡Vamos! 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 Lo único que te quiero preguntar... ¿La improvisaste o la tenías pensada? No, no, salió del corazón. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Las cosas salen del corazón. No, Tota, gracias. ¿Qué te parece? ¿Te quedaste jurado? Quiero jurado acá. Por favor, puede ser. Se suma la Tota a la bandana, a Lourdes y a Lisa. Grande Tota. A la bomba, a Maggie Gravi. ¡Qué arranque, Lau! Rodrigo, pero ya está, nos hizo bailar por aparte y tiene esos temas. Sí, no, no, no. Otra vuelta y otra vuelta y otra vuelta y cuando crees que terminó va de vuelta. No, y arranca con todo otra vez. Y si estás con la persona que te gusta y el tema es largo. Claro, sí, bueno.